El Bull Terrier, o Bull Terrier inglés, es una raza canina de la familia de los Terrier. Son conocidos por la forma única de su cabeza y sus pequeños ojos en forma triangular. Su temperamento ha sido descrito como amante de la diversión, así como activo y gracioso. Han aparecido como personajes en tiras cómicas, libros, películas y publicidad. Aunque el nombre pueda prestarse para confusión, el Bull Terrier no está directamente relacionado con el Pit Bull Terrier americano. Sin embargo, ambas razas tienen la misma ascendencia. El estándar de Bull Terrier miniatura es muy parecido al del Bull Terrier, salvo en lo relativo a la alzada a la cruz, que no debe superar los 35,5 centímetros. Debe dar la impresión de buena sustancia para el tamaño del perro. No hay límite en el peso. El ejemplar debe ser armónico en todo momento. Según la Federación Sinológica Internacional, FCI, las dos variedades de Bull Terrier conforman una sola raza, pero son juzgadas por separado y no deben cruzarse. En esta oportunidad, te presentamos al equilibrado, gentil, inteligente, valiente, y dulce perro de guardia y de compañía, conocido oficialmente como Bull Terrier. Historia Los orígenes del Bull Terrier pueden relacionarse sin duda alguna con James Hinks, quien, después de varios años de experiencia, presentó a la raza en la década de 1850. Hinks pasó varios años cruzando al ya extinto English White Terrier con perros Bull y Terrier, en un intento de crear un perro que no sólo estuviera capacitado para la pelea, sino que tuviera un aspecto hermoso. Al cabo de un tiempo y posiblemente mediante el cruce con el perdiguero de Burgos, pointer español, se obtuvo un luchador hermoso e imponente. El espíritu luchador hasta la muerte del Bull Terrier, lo convirtió en todo un campeón de las pistas de lucha, venciendo hasta perros superiores en tamaño. Apariencia General Es un perro fuerte, musculoso y de pelo corto. Los colores aceptados son el blanco, se permiten manchas en la cabeza únicamente, en las demás partes del cuerpo, son penalizadas en una exposición canina. Los colores negro a tigrado, rojo, leonado y tricolor son aceptados. No se tienen en cuenta las marcas de pigmentación en la piel, siempre y cuando no involucren pelo. Los colores azul e hígado, son altamente indeseables. Las características típicas son la forma ovalada de su cabeza, que de perfil se curva hacia abajo desde la parte superior del cráneo hasta el extremo del hocico. La frente es plana de oreja a oreja, de frente la cabeza tiene la forma de un huevo, y los ojos en forma triangular. No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar una impresión de máxima solidez en relación con sus rasgos distintivos y sexo, pero pueden alcanzar los 35 kilogramos. Existe una variedad miniatura, donde sí, se penaliza superar cierta estatura. Temperamento. El estándar de la raza los describe como, de carácter equilibrado, debe aprender a obedecer las órdenes. Aunque obstinado, debe ser gentil con las personas. Con una expresión de determinación e inteligencia, lleno de valor pero a su vez debe ser dulce. Han sido descritos también como extremadamente valientes y combativos, muy leales, activos, y apegados a sus dueños. Su fuerza física, es comparable con su inteligencia, y tanto su cuerpo como su mente deben mantenerse activos. Necesitan tiempo para correr y hacer ejercicio. No son perros indicados para principiantes, ya que requieren mucho tiempo para ser adiestrados. Son perros que gustan de la compañía, así que no es buena idea dejarlos solos durante mucho tiempo, dado que con sus potentes mandíbulas junto con el estrés y la depresión que llegan a tener en soledad pueden llevarlos a ocasionar muchos daños en la vivienda. Es un excelente perro de compañía. Es enormemente fuerte, por lo cual no se debe dejar desatendido con niños menores de 8 años, puesto que tienden a saltar, jugar, y por su masa muscular pueden derribar sin intención a los niños. Por eso es recomendable hacer una introducción paulatina entre el niño y el perro, para que de esta manera, el animal comprenda los límites y el niño aprenda a interactuar con el perro. Los altos niveles de testosterona de los Bull Terrier machos no son necesariamente un problema de salud, pero sí pueden constituir un problema de convivencia, ya que aumentan la territorialidad de estos perros. Si no se piensa criar, es recomendable castrar a los machos. De manera análoga, es recomendable esterilizar a las hembras que no vayan a reproducir. Cuidados. El pelo es fácil de mantener, por lo que un cepillado frecuente puede tenerlo en condiciones casi perfectas. También puede ayudar a añadir aceite en su alimentación. Necesitan hacer bastante ejercicio, sin sobre ejercitarlo en edad joven, ya que eso puede provocar problemas musculares y no alcanzar la estatura máxima. Además, la raza es conocida por ser muy glotona, por lo que debe dosificarse la comida y el ejercicio. Son excelentes perros guardianes, y tienen el oído muy bien afinado. Ya que el ejercicio es fundamental para esta raza, los Bull Terrier necesitan hacer mucho más que otras razas para quemar la enorme cantidad de energía que tienen. Si bien son perros que aprenden nuevas cosas con facilidad, resultan más difíciles de entrenar que otras razas de perros, porque se distraen con la misma facilidad con la que aprenden. El adiestramiento tradicional resulta muy complicado con estos perros, y no suele dar buenos resultados. En cambio, los estilos de adiestramiento canino en positivo dan mejores resultados. Alimentación La forma más sencilla de alimentar a su Bull Terrier, es con un alimento seco de buena calidad, pues una mala alimentación, afectará al desarrollo de su perro así como a su pelaje. Tampoco quiere decir esto, que le de todo el día comida, sino, todo lo contrario. El Bull Terrier es un perro glotón, y comería todo lo que le echáramos. Tenga mucho cuidado, porque es un perro que engorda con facilidad. Cuando seleccione un alimento para su perro, debería tener en cuenta las tres etapas de desarrollo del animal. La etapa de cachorro, adulto, y anciano. La etapa de cachorro. Se debería permitir que los cachorros, mamaran de su madre las primeras seis semanas de vida. Se le empezará a añadir pequeñas porciones de alimento sólido, a partir de la cuarta semana de vida. Cuando los cachorros cumplan la octava semana, ya deberían estar completamente destetados y deberían ser alimentado con alimento sólido especial para cachorro. A esta edad, hay que comprar un alimento bueno y de calidad, ya que afectará al desarrollo del perro. En esta etapa, deberá darse tres veces al día su comida. Por la mañana, mediodía y noche. La etapa adulta. La dieta del Bull Terrier, puede ser cambiada de cachorro adulto, hacia el año, año y medio de vida, porque ha dejado de crecer. Confía en su veterinario para que le recomiende un producto aceptable y recuerde que un perro activo tiene necesidades diferentes a un perro sedentario. Las veces que deberá darle de comer, se reducirán a dos veces, mañana y noche, aunque también puede darle tan solo una vez al día. La etapa anciano. A medida que el perro va envejeciendo, su metabolismo se hace más lento, esto quiere decir, que no quema grasas tan rápidamente como antes. Por tanto, seguir dándole la misma comida de adulto a nuestro Bull Terrier, sería engordarle, y la obesidad en un perro viejo, es un grave problema de salud. No hay ninguna dieta concreta para un perro anciano. Esté atento a las necesidades de su Bull Terrier, y esto le guiará, para conseguir la dieta mejor para él. En la etapa de anciano, con darle una vez de comer al día, Sara. Salud. Una encuesta de la raza en Reino Unido pone su esperanza de vida media en los 10 años. Todos los cachorros deben ser revisados para detectar posible sordera, que se produce en el 20% de los perros de color blanco puro y el 1,3% de los perros de color, ya que de otra forma es difícil de notar, sobre todo en cachorros relativamente jóvenes. Muchos Bull Terrier tienen una tendencia a desarrollar alergias de la piel. Las picaduras de insectos, tales como pulgas, y algunas veces mosquitos y ácaros, pueden producir una reacción alérgica generalizada de urticaria, erupción y plurito o dermatitis aguda. Este problema puede evitarse si se mantiene el perro libre de contacto con estos insectos. También pueden sufrir comportamientos compulsivos como perseguirse el rabo, dándose vueltas pudiendo provocar automutilación. Es susceptible a enfermedades como estas. Sordera. Aproximadamente 18% de perros Bull Terrier pueden nacer con problemas auditivos, sobre todo los ejemplares blancos. Se le debe administrar el examen Bayer a las 5 semanas de edad. En caso de ser sordera unilateral, puede vivir una vida normal. Pide al centro donde lo obtengas, que te entreguen la certificación. Luxación de la rótula. Es el causante de molestias y dolor en muchas razas de perros, puede tener sensibilidad en la rodilla o cojear. En muchos casos, la cirugía es la única opción. Problemas renales. Una vez el perro tiene problemas de riñones, se puede hacer muy poco por él. Sin embargo, una dieta especial podría prolongar su vida. Existe el examen UPC, que no es del todo conclusivo pero puede pronosticar las probabilidades de que se enferme en el futuro. Las principales afecciones son insuficiencia renal, y el PKD, riñón poliquístico. Problemas del corazón. Pueden sufrir de estenosis aórtica y de displasia de válvula mitral principalmente. Problemas cutáneos. Pueden padecer de problemas de piel, tales como, alergias, las cuales ocasionan picazón, incomodidad y alopecia. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y te recuerdo que, si te ha gustado este video, por favor, dale click, abajo en la manito de me gusta, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas y disfrutes los super contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!